Bien, pues lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a estas cortes a los representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio de las Rozas de Guardo, que en menos de un mes han recogido 1.300 firmas exigiendo un pediatra en la comarca de Guardo. Y han venido hasta aquí para entregar personalmente estas firmas al consejero de Sanidad, porque a finales del 2017 la especialista que ha pasado la consulta en pediatría en Guardo, pues deja esta plaza y, bueno, pues desde la consejería se les comunica que hasta que se haga una nueva contratación, pues las revisiones, solo van a pasar las revisiones periódicas, un facultativo, solo una vez por semana, mientras que los médicos de familia serán los encargados de atender las consultas que venía haciendo este especialista de pediatría. Y esto provocó, pues no, como no puede ser de otra forma, preocupación en estos padres y en estos madres de una población infantil de 1.100 niños y niñas, porque ya existe un precedente que es en el año 2014 y 2015 que estuvieron estos niños sin un pediatra durante año y medio. Así que desde la alcaldía y desde la coordinadora del centro de salud se tranquiliza a estas familias y se les tranquiliza asegurándoles de que esta plaza estará cubierta a finales de febrero porque hay un proceso de adjudicación. Y estas explicaciones, en principio, parecen suficientes para estos padres y estas madres que se cargan de paciencia, desconvocan las movilizaciones y tratan de adaptarse a los tiempos que maneja la Junta para cubrir esta plaza. Pero llega la primera semana de marzo y la persona a quien se la adjudica esta plaza, pues renuncia. Lo más preocupante es que, según la prensa, la propia consejería, a través de una nota, afirma que este profesional rechaza la plaza porque no ve cumplidas sus expectativas laborales. Y digo que esto es preocupante porque, si esto es cierto, señor consejero de Sanidad, urge elaborar un plan específico para cubrir plazas vacantes en la atención primaria y garantizar la cobertura de plazas de pediatría. Y si es necesario, establecer una remuneración específica y, por supuesto, compensaciones económicas por desplazamiento. Así que, a pocos días de cumplirse medio año de la especialidad de pediatría fuera de servicio en el Centro de Salud de Guardo, pues entendemos, y estos padres y estas madres entienden que desde la consejería se debe una explicación y se les debe una respuesta clara. Una respuesta clara y no una promesa, no una simple declaración de intenciones, sino una respuesta, como digo, clara y contundente por parte de la Consejería de Sanidad. Y, en este sentido, pues nada más que agradecer la atención que va a tener recogiendo estas firmas posteriormente a estas familias, esas 1.300 firmas que han recogido en apenas un mes. Y nada más. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bien, yo creo que su señoría lo conoce. Este problema, que es un problema que también nos preocupa, deriva de la insuficiencia de especialistas en pediatría que existe en la sanidad pública española, no es un problema que tengamos específicamente en Castilla y León, es del conjunto de comunidades autónomas. Y esto no es una disculpa para buscar soluciones. Los datos que yo tengo es que nosotros tenemos en la provincia de Palencia 19 puestos de pediatras. 15 de ellos son de equipos de atención primaria y 4 de ellos son pediatras de área para las zonas rurales con poca población infantil. Uno de los pediatras de equipo es precisamente el de Guardo. Esa plaza está cubierta hasta el 31 de enero de este año. A partir de ahí, quien la ocupaba decidió dejar ese puesto de trabajo. Nosotros lo hemos incluido en la oferta, dentro de la oferta pública de empleo. Se lo hemos adjudicado a una opositora que había aprobado su oposición y ha renunciado a esa plaza. Y en este momento estamos en fase de ofertarla a las siguientes personas que han aprobado la oposición esperando que pueda cubrirse la plaza. Cuando usted dice que es un problema de no cumplir sus expectativas laborales, yo me gustaría matizarlo. Las condiciones laborales, retributivas, etcétera, son las mismas que cualquier otro pediatra que trabaja en España. Entonces, no creo que derive exactamente de esa consideración. Pueden ser razones más, yo creo, de índole profesional. Entre los pediatras hay una aspiración y una tendencia a trabajar cuando pueden en hospitales y menos en atención primaria. Y esto está generando, en alguna medida, las circunstancias en las que estamos. Pero fíjese, por analizar el tema globalmente, precisamente la pasada semana la Sociedad Española de Pediatría celebraba su Congreso Nacional y presentó en ese Congreso un informe. Encuestaron a los pediatras españoles sobre la situación de las plazas de pediatría en los centros de salud de España. Denunciando una cuestión, que es la que usted señala. Hay algunos puestos de pediatra que no están ejercidos por pediatras, sino por médicos de familia. Eso ocurre en España en el 25% de los puestos de pediatra. En Castilla y León, en el 8,4%. Tenemos un problema, pero yo no le magnificaría desde el punto de vista autonómico. Yo entiendo a los padres y a las madres de los niños de guardo que ese es su problema. Y nosotros tenemos que atenderle. Pero desde el punto de vista de la situación global, fíjese, hay comunidades autónomas, como Baleares, que tienen, sin ocupar por especialistas, el 48% de las plazas de pediatra. O Castilla-La Mancha, el 41%, o Andalucía, el 29%, en general, la franja sur y mediterránea de la península, hay cifras elevadísimas. Nosotros tenemos un problema en el 8,9% de las plazas de pediatra que no conseguimos cubrirlas o cuyo trabajo tiene que realizarse médicos de familia. Que, por otra parte, también hay que decir que tienen cualificación para atender lo fundamental de la atención pediátrica. Por eso lo complementamos, en la medida en que lo podemos, con el desplazamiento de un pediatra de otra zona, de momento, una vez por semana. Estamos intentando solucionar el problema y seguiremos en esta dirección. Muchas gracias.